Hay una organización que se llama Instituto Mexicano de la Competitividad, se le conoce como INCO. Hace cosa de 12 años nació y nació fundamentalmente para poder diseñar políticas públicas acorde con las necesidades que tiene este país. Es precisamente el INCO quien impulsó esa famosa iniciativa de ley, la 3 de 3, junto con Transparencia Mexicana. Pues ahora acaba de publicar una investigación de lo más interesante, que tiene que ver con el informe legislativo 2016, que es Hashtag Tu Congreso. Y sin la menor duda, es una de las grandes aportaciones de lo que ocurre con los diputados, con la eficiencia legislativa y con los resultados que debieran tener los legisladores de las 32 entidades de este país. Entonces, fíjate, en este país hace 40 años había sólo poco más de 300 diputados. Hoy hay 1.125. ¿Cuánto nos cuestan estos diputados? Pues resulta que los diputados de los congresos estatales y del Congreso de la Unión cuestan muchísimo más que muchas legislaturas de otras partes del mundo. Tan sólo los de San Luis Potosí cuestan más que cualquier legislador de Bélgica, Colombia, Chile, Francia y Holanda. Este 2016, los congresos locales van a ejercer 13.066 millones de pesos, un presupuesto que algunas veces significa el total de algunos estados de la República. Es difícil saber lo que cuestan exactamente cada uno de los congresos de los estados. Si bien tienen un presupuesto asignado, por ejemplo, en el estado de San Luis Potosí, el salario promedio de un diputado, de uno de los 27 diputados, 15 son de mayoría, 12 son de representación proporcional, ganan aproximadamente 95 mil pesos. Pero aparte, faltan los moches, faltan las dietas, pero imagínate que hay diputados, por ejemplo, como es el caso de Guanajuato, donde hay 40 diputados que ganan, diputados y diputadas, claro, que ganan 177 mil pesos. Si quieres tener más información sobre esta investigación interesantísima que hace el INCO, checa www.globalmedia.mx.